Bienvenidos. Yo soy Rich Stoltz y soy el director ejecutivo de One America. Somos una organización basada en el estado de Washington comprometido a crecer el poder de comunidades inmigrantes y refugiados. One America es un miembro orgulloso de la colaboración para nuevos americanos. Es un placer estar aquí hoy. Este panel se llama Más Allá de la Solidaridad, luchando contra el nacionalismo blanco e impulsando la justicia interseccional. Eso cubre mucho territorio, así que permítanme tomar un momento para explicar lo que vamos a cubrir esta tarde. Esta sesión destacará la necesidad de centrar la justicia racial y la necesidad de crear solidaridad interseccional para luchar en contra de los movimientos del nacionalismo blanco y antidemocráticos a través de los Estados Unidos. Tenemos unos oradores fabulosos, pero primero quería centrarnos un poco en lo que todos estamos experimentando en este momento. Parece que sí tenemos nuevo presidente. Y mientras el presidente Trump ya se va, el trumpismo es algo que sigue siendo una fuerza poderosa en nuestra nación. Han habido movimientos crecientes del lado izquierdo y derecho. El movimiento de derechos inmigrantes es más fuerte que nunca. Y también está sucediendo en el momento en el que el movimiento Black Lives Matter, que las vidas negras importan, también es una gran fuerza. Y contra esto tenemos los movimientos del nacionalismo blanco y ya hemos visto encuentros entre estos dos partidos. Pero sabemos que como movimiento ganamos al unirnos y al deshacernos de barreras físicas y psicológicas, al crear un sentido del pertenecer. Y eso es profundamente importante en nuestro movimiento. Debemos entender cómo los otros buscan dividirnos. Entonces, hoy tenemos a varios oradores fabulosos. Me siento muy orgulloso de presentarlos. Quienes compartirán sus propios conocimientos y percepciones de estos movimientos en competencia y la necesidad de ir más allá de la solidaridad y verdaderamente entendernos. Primero quiero presentar a Rinku Sen, quien es la directora ejecutiva de la Iniciativa de Narrativa. Rinku es una vieja amiga, una mujer maravillosa y poderosa, quien ha estado en el movimiento desde hace un tiempo. Yo la conozco desde hace, desde que estaba a cargo de Color Alliance, una revista muy importante y un documento del movimiento hacia la justicia racial. Hola a todos y gracias, Rich, por incluirme en este panel maravilloso. Hola a todos y gracias a todos. Pienso que las organizaciones de derechos de inmigrante, los activistas, líderes, oradores y académicos podrían prestar más atención en las comunicaciones de este siguiente periodo en la lucha en contra del nacionalismo blanco y la supremacía blanca y el debate de política de inmigración. Voy a comenzar por hablarles de cómo yo pienso en una estrategia de comunicaciones y qué cosas pongo en ellas, cuáles son los elementos. Muchos de nosotros planeamos las estrategias de comunicación y empezamos con el mensaje y nos obsesionamos y probamos y intentamos diferentes mensajes. Pero cuando yo comienzo a pensar en cómo y qué voy a comunicar en cualquier parte de un asunto de inmigración, tengo tres elementos que siempre intento descubrir o incluir. Lo primero es cómo quiero enmarcar esta comunicación, cuál es el marco. El segundo es cuáles son las historias que voy a contar, cuál va a ser la narrativa. Y el tercero es solo después de que ya he encontrado el marco y las historias, me voy a enfocar en los mensajes. Entonces, ¿qué son estos tres elementos y qué quiere decir? El marco es un punto de vista, es una manera de ver el mundo, es un modelo mental de cómo trabaja el mundo. En nuestro marco quizás pensemos que ninguna buena acción se deja sin castigar. Ese es un punto de vista muy pesimista que dice no hagas nada para nadie más porque nunca serás recompensado por eso. Una frase o una oración o unas palabras que invocan en las personas un modelo mental es ese marco. Les voy a mostrar unos ejemplos de esto en un momento. Dentro de este marco, para crear un modelo mental que funcione y que se reenforce en las personas, hay que contar historias. Entonces, el cerebro humano está orientado increíblemente a las historias. Desde el momento que empezamos a comunicarnos, hemos estado contando historias. Y eso es porque las historias no solo son para entretenernos. El cerebro humano sí le gusta ser entretenido. Pero las historias son una manera en la que entendemos la moralidad, la cosa correcta que hacer en cualquier punto, cuáles son las consecuencias de las decisiones que puedo tomar y las cosas que quizás haga. Todo eso se diseña en la forma de un personaje, una historia, un entorno en donde está sucediendo la historia y una moraleja, ¿no? Un punto o la lección de la historia. Tenemos el marco, que es el punto de vista. Tenemos las historias que reenforzan, nos ayudan a ilustrar ese punto de vista. Y por último, tenemos los mensajes y eso se trata de las acciones que queremos que tomen las personas después de escuchar o ver o leer su historia. Entonces, voy a iniciar esta presentación y podemos ver un ejemplo. Cuando yo trabajé en Race Forward hace unos años, en 2011, nosotros publicamos el primer reporte de cuántos niños de padres inmigrantes estaban en cuidado temporal simplemente porque sus padres habían sido deportados, no por negligencia o ni abuso, pero verdaderamente solo porque el padre estaba ausente después de haber sido deportado. Con lo que lidiábamos en el marco dominante de esos asuntos inmigrantes era un marco de ley y orden, ¿no? Cada política, cada marco, cada discurso del otro lado se enfocaba en la ley y la orden y se llenaba de historias de inmigrantes rompiendo la ley y haciendo daño. Nosotros queríamos cambiar ese debate para que no solamente se tratara de la ley y la orden, pero de la unidad familiar, de la cohesión y las vidas de las familias y el derecho que tienen las familias de seguir juntos. Las narrativas o las historias en este marco de ley y orden se trataba de que los inmigrantes rompían la ley. A veces las historias eran ciertas y muy seguido no eran ciertas. Nosotros contamos la verdad, pero no todos los que se comunican en esos asuntos lo hacen. Muchas, muchas historias ciertas y no de los inmigrantes rompiendo la ley. Nosotros contábamos historias de los inmigrantes cuyas familias habían sido rotas por la ley y cómo batallaron para que sus familias permanecieran juntos. En nuestras historias muy seguido se trataban de los inmigrantes, quienes estaban en detención, cuyos niños quizás estaban con un pariente y quienes después fueron deportados y fueron movidos en ese proceso de manera que prevenía de que se reunieran con sus niños. Sin embargo, la agencia de esos padres y las familias era muy importante. Así que en adición a cómo fueron rotas, también intentamos incluir la lucha. El mensaje era detener y deportar a más y más personas. Nuestro mensaje era que las familias siguieran intacto al terminar con la deportación en masa. Vamos a mostrarles otro ejemplo. En 2010, Race Forward inició la campaña de Drop the I Word o Deja la Palabra I y nuestra meta era conseguir que la prensa asociada, ese era el método de comunicación, un método que tiene una guía de estilos que se utiliza por miles de otros noticieros a través del mundo y definitivamente en los Estados Unidos. Queríamos que la prensa asociada tomara la frase inmigrante ilegal y cada versión con ilegal, etc. Todas las versiones queríamos que las removieran del guía de estilos para cambiarlo a inmigrantes indocumentados o que habían pasado de su tiempo de visa. El marco era este en el que el lado derecho insistía que utilizaran el término inmigrante ilegal. También insistían que esa era la terminología correcta, que simplemente era la ley. Para poder respetar la ley, teníamos que repetir esa frase una y otra y otra vez. Nuestro marco era un marco de la dignidad humana. Y recuerdan que estábamos teniendo una campaña que por lo general se trataba de la práctica de los reporteros. Nuestra creencia era que cada inmigrante tiene el derecho de ser representado de manera justa y no tener una mala representación y que se incluyera en los derechos humanos básicos el poder representarse a sí mismo y no tener una etiqueta que les pusieran a otras personas que no los escriban. De nuevo, la narrativa al mano derecho se trataba de romper la ley. Y nuestra narrativa se trataba de los inmigrantes que habían sido dañados por el prejuicio incrustado en la palabra de inmigrante ilegal y cómo luchaban en contra de ese prejuicio. El mensaje del lado derecho era que solamente se debe utilizar la palabra y y nuestro mensaje era que hay muchas grandes alternativas que son precisas y que conservan la dignidad humana de las personas en las que están reportando. En estos dos ejemplos pueden ver que el marco es un punto de vista, es una manera de ver el mundo. Es basado en un valor compartido. Claro que no son compartidos por todos, especialmente los que son anti-inmigrantes, pero sí se comparten entre muchas, muchas personas que quizás aún no entiendan cómo ese valor se traduce a tomar una posición en la deportación en masa o en este caso el uso de la palabra i. Muchas gracias por escuchar esa lección muy breve de inmigración y voy a seguir adelante a unas cosas que deben considerar cuando estén creando estos marcos y estas historias y mensajes. Deben recordar que el propósito de toda nuestra comunicación es dirigir a las personas y llevarlos a la acción. Y para llevarlos a la acción, tenemos que trabajar para generar la emoción en ellos que va a hacer que ellos tomen acción, que firmen una petición, que vayan a una protesta, que se apunten para una defensa de deportación, lo que sea que quieran que hagan las personas. Y algunas emociones son deprimidoras a la acción. Si su mensaje es una historia triste tras otra, están dando la impresión que no se puede hacer nada acerca de estas políticas y que lo único que pueden hacer los inmigrantes es sufrir. Así que siempre hay que balancear la realidad del trauma que están experimentando las personas, la violencia que se les dirige con su propia agencia y con su lucha para conservar a sus familias y a su dignidad humana. El coraje puede ser una emoción muy motivadora. El remordimiento también puede ser una emoción motivadora. Así que alguien que piense, no, pues yo solía pensar en los inmigrantes de esta manera negativa y ahora yo sé que eso no fue preciso y estuve equivocado, estuvo mal. Y reconozco la manera que yo contribuí a hacer la vida de los inmigrantes más difícil y me comprometo a cambiar eso. Así que el remordimiento puede ser motivador. Así que hay que pensar un poco, ¿no? Mientras estamos creando nuestras historias y nuestros marcos de cómo quieren que se sientan las personas y cómo esos sentimientos los van a llevar a actuar y a hacer algo. Se deben asegurar también que su marco y sus historias no se contradigan. Si su marco en la inmigración es la dignidad humana o la libertad, no quieren que todas las historias sean de qué contribución tienen los inmigrantes a la economía, ¿no? Las contribuciones económicas son como una transacción. Se tratan del interés propio de los americanos y de los Estados Unidos. Y no necesariamente se tratan de la dignidad humana, al menos que nosotros lo hagamos así. Debemos asegurarnos de que no estemos contando historias que, de cierta manera, debilitan los valores que estamos intentando entusiasmar en nuestro marco. El punto final que quiero hacer es que en el discurso de inmigración, en particular a través de este periodo de pandemia, hemos escuchado mucho del impacto desparejo de la pandemia y de las políticas de la pandemia o falta de políticas en los trabajadores inmigrantes, quienes son considerados trabajadores esenciales, sin cuales no tendríamos comida en nuestras mesas, no seríamos curados al ir al hospital, no tendríamos cuidadores para nuestros niños y no tendríamos ayuda en casa para las personas de la tercera edad o con discapacidades. Entonces, es muy fácil cuando hacemos este punto de un impacto desparejo que X por ciento de personas tienen un efecto negativo por esta política y es muy fácil para las personas que no tienen la información del sistema que pongan la culpa en las personas que están sufriendo, ¿no? Culpar la víctima. No les puedo decir cuántas veces en el periodo de la pandemia había personas decir, bueno, pues si no puedes ser trabajador esencial ahorita porque tienes a personas en casa quienes son vulnerables y tienen problemas con su sistema inmune o algún otro problema de salud, entonces deberían de encontrarse otro trabajo. Deberían de dejar de hacer ese trabajo y encontrar otro trabajo. Pues no hay muchos trabajos, ¿no? Para las personas quienes actualmente están en un rol de trabajadores esenciales, pero si yo no entiendo eso y estoy leyendo los datos de impacto desparejo, quizás yo llegue a una conclusión equivocada de por qué esto está sucediendo. Entonces, es muy importante si estamos basando la estrategia de comunicación en un impacto desproporcionado, que enfaticemos los sistemas que están causando ese impacto y que de nuevo enfaticemos la agencia y las acciones de las personas quienes son afectadas por ese problema. Voy a terminar aquí y recordarnos de lo que hemos hablado. Cuando estén creando una estrategia de comunicación, no solamente se trata del mensaje y de hecho el mensaje quizás no sea el mejor punto de comienzo. Se comienza por determinar cómo van a enmarcar el asunto, qué historias deben contar y solo cuando ya tengan muy claro lo que quieren que las personas hagan es cuando van a crear los mensajes. El marco va a permanecer lo más consistente que sea posible, pero las historias y los mensajes pueden cambiar basado en su audiencia y en el estado o la etapa de su campaña y lo que necesitan que las personas hagan. Como campo de profesión, nos voy a entusiasmar a contar nuestras historias y al pensar en cómo las vamos a contar, también hay que pensar en cómo las vamos a distribuir, cómo van a encontrar nuestras historias las personas, van a estar en los medios sociales, van a hacer un comunicado de prensa, van a producir un reporte, van a hacer 10 videos de un minuto, en qué plataformas van a publicar esas comunicaciones. Entonces tenemos el marco, la historia, mensajes, no se contradigan en ellos, consideren las emociones que deben engendrar en las personas y después cuéntenlas en la plataforma que va a conseguir la distribución más amplia con más lectores, más alcance a la audiencia en general. Gracias y voy a pasarlo a Rich. Yo también quiero presentar a Lindsay Schubner de el Western State Center, quien sirve como la directora de programas de impulso. Lindsay ha sido un recurso valioso aquí en el norte oeste, pero también a través del país de lo que están haciendo los movimientos de nacionalismo blanco y del lado derecho. Muchas gracias, Rich, y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Me siento muy honrada por estar aquí con ustedes en este momento en la historia, en medio del cambio climático y una pandemia mortal y una creciente violencia de odio. También estamos aquí para hablar sobre los temas cruciales de cómo proteger nuestras comunidades y los derechos civiles, contrarrestando la influencia del nacionalismo blanco y otros movimientos antidemocráticos. En el Western State Center estamos enfocados en fortalecer la democracia inclusiva y trabajamos para contrarrestar el nacionalismo blanco porque lo vemos como una amenaza, tanto para la seguridad de nuestras comunidades como para el futuro de la democracia inclusiva en sí. Ahora mismo, en este momento, nos enfrentamos a una gran cantidad de posibilidades y también a muchos riesgos. Los movimientos sociales por la justicia han construido poder y un mayor consenso en torno a nuestras cuestiones claves de justicia racial. Ahora sabemos que la mayoría de los estadounidenses creen en la democracia inclusiva. La mayoría de los estadounidenses creen que las vidas negras importan. El 67% de los adultos estadounidenses expresan su apoyo al movimiento Black Lives Matter durante el verano y la mayoría todavía lo hace. Estamos en una era de movilización masiva por el cambio. Y al mismo tiempo, los movimientos de nacionalistas blancos, paramilitares y anti-inmigrantes también se han fortalecido en los últimos cuatro años. Sabemos desde una perspectiva histórica que los movimientos paramilitares tienden a crecer bajo una administración democrática. Eso no significa necesariamente que sucederá en los próximos cuatro años, pero ciertamente no podemos dejar de organizarnos y no podemos apartar los ojos de la pelota. Todavía tenemos un movimiento nacionalista blanco con el que lidiar si queremos construir una democracia radicalmente inclusiva en este país. Al mismo tiempo, tenemos que trabajar para desmantelar los sistemas supremacistas blancos que han estado presentes en nuestras instituciones desde los inicios de este país. Es una distinción importante que hacemos en el Western State Center entre el nacionalismo blanco y la supremacía blanca, así que quiero hablar de ello muy brevemente. Entendemos la supremacía blanca como un sistema de opresión basado en la esclavitud y el genocidio que alcanza la fundación de los Estados Unidos y aún opera a un nivel estructural e individual. El nacionalismo blanco, por otro lado, lo entendemos como un movimiento social con el objetivo final de crear un etnoestado completamente blanco dentro de los Estados Unidos. Se beneficia absolutamente directamente de la supremacía blanca estructural, pero sigue siendo un movimiento social y originalmente surgió como una reacción violenta al movimiento de derechos civiles, como que una vez que la discriminación racial legal se anuló, se transformó en una discriminación estructural de facto. Los primeros nacionalistas blancos se alejaron de reforzar las estructuras supremacistas blancas como su objetivo principal, aunque todavía los apoyaron, y en cambio se orientaron hacia crear una nación totalmente blanca separada dentro de los Estados Unidos a través de la violencia y políticas que aumentaron la vulnerabilidad y la criminalización y eliminación de las personas de color y otras comunidades objetivo. Entonces, hoy el nacionalismo blanco opera como un movimiento social intolerante que busca construir poder político hacia el objetivo de una nación blanca, por lo que no solo están propagando el odio, ciertamente lo están, sino que están propagando el odio como una forma de construir poder. Y el nacionalismo blanco es distinto de la supremacía blanca, que es un sistema de opresión diseñado para mantener el control sobre las personas de color y los derechos de todas las mujeres. Nuestro trabajo se basa en comprender que tenemos que abordar tanto la supremacía blanca como el nacionalismo blanco, pero tenemos que usar diferentes herramientas para hacerlo. Como suele decir nuestro director ejecutivo, Eric Ward, se podría decir que una vaca y un Big Mac están hechos de la misma cosa, pero si tu Big Mac se cae al suelo, no llamarías a un veterinario para que te ayude. Entonces, tenemos estas dos barreras interrelacionadas para crear una democracia multiracial, justa, y quiero hablar un poco sobre qué herramientas y estrategias podemos pensar en usar para contrarrestar el nacionalismo blanco específicamente en nuestras comunidades e instituciones. Hay algunas estrategias a las que seguimos regresando. Definitivamente no es una lista exhaustiva, pero ha sido muy importante para nosotros pensar en ellos estratégicamente. La primera es conocer a su oposición, por lo que los movimientos nacionalistas blancos y asociados como la derecha alternativa, los movimientos paramilitares, los movimientos anti-inmigrantes están relacionados, pero no son exactamente iguales. Usan diferentes tipos de estrategias de comunicación, usan tácticas diferentes, algunos trabajan más a través del sistema legal, otros trabajan construyendo poder de base o usando la violencia en las calles, y podemos desarrollar estrategias para bloquear su progreso basándonos en la comprensión de sus tácticas y objetivos. Por ejemplo, un grupo con el que trabajamos en Cardellín, Idaho, quería responder a una avalancha de volantes nacionalistas blancos y dirigidos a empresas en el centro de negocios de la ciudad. Sabíamos quiénes eran en base a sus tácticas y comunicaciones, y su intención era difundir propaganda, normalizar su nacionalismo blanco y su intolerancia, e intimidar a cualquiera que pudiera pensar en hablar en contra de ellos. Entonces, los organizadores locales y las empresas organizaron una campaña de firmas para repudiar públicamente la intolerancia propagada por los volantes y construir algo más positivo. Salieron públicamente juntos para que nadie pudiera ser atacados o intimidados específicamente porque lo estaban haciendo como grupo, para quitar algo de este miedo e intimidación. Otra estrategia en la que nos enfocamos es aislar, interrumpir y exponer a los actores blancos nacionalistas y de derecha alternativa. Hay un ejemplo en el que trabajamos hace un par de años en el que salió a luz información sobre cómo un miembro de un partido republicano local había logueado y hospedado a un nacionalista blanco evidente en una reunión. Trabajamos con organizadores locales para publicitarlo, urgir una acción rápida de los funcionarios electos locales y ese miembro del partido republicano local terminó siendo obligado a denunciar en 48 horas junto con otros miembros ideológicamente alineados del partido local. La próxima estrategia es competir por el poder de base. Es importante no darse por vencidos con las personas, especialmente geografías enteras. Muchas veces las personas recurren a movimientos de extrema derecha basados en el aislamiento o porque son el único juego en la ciudad, por lo que tenemos que enfocarnos en ofrecer una alternativa que sea vibrante e inclusiva y que se centre en nuestros valores en muchos lugares diferentes. También tenemos que mover el poder institucional para construir un consenso en torno a la intolerancia. Esta es una de las razones por las que estamos tan enfocados en fortalecer las instituciones democráticas porque si estas instituciones no son fuertes o no están presentes, ya sean escuelas, bibliotecas, organizaciones comunitarias u otras organizaciones cívicas, eso deja espacio para los grupos paramilitares u otros grupos de extrema derecha para entrar y organizarse, lo que a veces incluye la prestación de servicios a personas que no se proporcionan a través de otras instituciones o medios. Este otoño se planeó un evento paramilitar y de extrema derecha en Portland y estábamos realmente preocupados por la posibilidad de violencia basada en tensiones y retóricas elevadas, por lo que enviamos una carta de firmas al alcalde de la ciudad, al consejo y a otros funcionarios electos pidiendo que tomen medidas rápidas. La ciudad respondió muy rápidamente, trabajaron con la oficina de transporte de Portland para colocar letreros de tránsito en los que se leyera que el odio no tiene lugar aquí y que las vidas negras importan alrededor del sitio del evento para indicar una oposición gubernamental e institucional al evento y apoyo a los valores inclusivos. Y organizaron una declaración conjunta que incluyó a todo el liderazgo de la ciudad y algunos líderes a nivel estatal, denunciando el nacionalismo blanco y los paramilitares específicamente y comprometiéndose a investigar la escalada y las opciones legales para mantener segura a la comunidad de Portland. Este tipo de fortalecimiento institucional es realmente importante. Siguiente, vemos muchas oportunidades para utilizar la respuesta rápida como una forma de crear un cambio más amplio. Incluso cuando buscamos crear un cambio profundo en nuestras comunidades, existen estrategias para intervenciones de respuesta rápida que pueden ser realmente efectivas para cerrar el espacio político para la operación del nacionalismo blanco, para operar en un momento sobre un tema específico y una especie de acción rápida con una narrativa fuerte centrada en los valores pueden realmente crear oportunidades para un cambio más profundo y prolongado cuando todos estamos vistos como organizadores para una respuesta a estos momentos de crisis. Por último, es importante manejar la reacción violenta. Por lo general, habrá una reacción a cualquier victoria progresista o victoria de justicia racial que ganemos, así que tenemos que planificarlo en nuestra organización. Una campaña no debe terminar cuando obtenemos una victoria política o legislativa. También tenemos que manejar la respuesta de la derecha extrema a esa victoria para que no la perdamos. Hemos conversado con organizadores que han visto que eso sucedió en el pasado. Se les ha visto retroceder en victorias legislativas y la próxima vez se prepararon mejor y más explícitamente para mitigar el impacto de los movimientos de la extrema derecha, antidemocráticos y racistas. Lo último que quiero decir es que es importante construir coaliciones realmente amplias y diversas y protegerse contra las divisiones porque a veces vemos que los movimientos nacionalistas blancos o de extrema derecha intentan dividir a los movimientos progresistas. Por ejemplo, los grupos antimusulmán no solo utilizan los derechos LGBTQ y la violencia contra las mujeres como temas de conversación, sino que intentan romper partes de los distritos electorales progresistas. Y en este momento existe una preocupación real sobre las teorías de conspiración QAnon y su alcance, que es significativo y no aislado a la extrema derecha. Entonces, avanzando hacia el 2021, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para mitigar el impacto de los movimientos nacionalistas blancos y anti-inmigrantes mientras buscamos revertir las peligrosas políticas de la administración Trump. También podemos hacer un poco de planificación por adelantado teniendo en cuenta algunas tendencias probables de los movimientos nacionalistas blancos y anti-inmigrantes. Por ejemplo, creo que es probable que veamos un aumento en la organización y la retórica contra los refugiados, no solo de los sospechosos habituales, anti-refugiados y anti-inmigrantes, sino también de un rango más amplio de organizaciones paramilitares y nacionalistas blancas, especialmente siguiendo la promesa del presidente electo Biden de reasentar a más refugiados por año que el presidente Obama. Es probable que haya un cambio que ya hemos comenzado a ver en el movimiento paramilitares, grupos armados que no rinden cuentas a ningún cuerpo democrático que buscan construir poder político oponiéndose a medidas de seguridad pandémicas como máscaras y controles. Y también es probable que veamos nuevos esfuerzos para enmarcar los derechos de los inmigrantes como supuestamente extremos, combinados con intentos de llegar a algunas comunidades de color y algunas personas que podrían verse a sí mismas como liberales. Creo que es probable que esto se vea impulsado por el mayor alcance de las teorías de la conspiración. Pero a pesar de esto, existe una oportunidad real de hacer un progreso significativo hacia la justicia ahora, siempre que podamos manejar, no ignorar, no centrar, sino manejar los movimientos nacionales blancos y anti-inmigrantes para mitigar su impacto. Como mencioné al principio, estamos en una era de grandes movilizaciones y cambios significativos en la opinión pública a favor de la justicia racial y económica. Y eso no significa que los 73 millones de votantes de Trump vayan a desaparecer o que de repente se cambien de opinión. Pero sí quiere decir, como ha escrito nuestro director ejecutivo Eric Ward, estamos en las primeras etapas de la democracia multiracial inclusiva por la que tantos han luchado y muerto. Algo que ningún otro país de nuestro tamaño ha logrado. Creo que podemos lograrlo si podemos consolidar nuestro progreso y manejar la reacción antidemocrática, el tiempo suficiente para terminar de construir un movimiento fuerte por una democracia justa, inclusiva y multiracial que no deje a nadie afuera. Muchas gracias. Y ahora me gustaría presentar a Casey Jama, el director ejecutivo de United Oregon. Casey es un líder inmigrante poderoso en Oregon, pero también a nivel nacional y también es un candidato de cargo público. Muchas gracias, Rich, por tu presentación. Aprecio mucho el que me tengan aquí. Mi nombre es Casey Jama. Soy el director de United Oregon. Solo quiero añadir a lo que Rinko y Lindsay ya han creado para nosotros. Quiero comenzar por compartir con ustedes un poco del enfoque de cómo podemos crear un movimiento multicultural y multiracial para contrarrestar la supremacía y el nacionalismo blanco. Voy a comenzar por decir unas cosas de United Oregon y de por qué estamos enfocados en crear un movimiento multicultural y multiracial para la justicia. Cuando comenzamos hace como 20 años, nos enfocábamos principalmente en abordar la islamofobia y asegurarnos de que los inmigrantes tengan un espacio para organizar colectivamente. En el principio, cuando fui a través del estado y hablé con muchos líderes y organizaciones, me di cuenta que aunque tengamos muchas organizaciones culturalmente específicas quienes son importantes y están haciendo trabajo importante, también tenemos una separación como movimiento. Hay un espacio limitado donde podemos traer y unir a diferentes personas de diferentes lugares para crear poder y por eso United Oregon se volvió en un espacio donde podemos crear ese movimiento. Los últimos 20 años hemos creado un espacio donde entrenamos y capacitamos a miembros de la comunidad diversos que pueden crear un trabajo colectivo juntos. Entonces, siguiendo adelante, como parte de esa estrategia, una de las cosas que voy a contarles un poco es para darles un ejemplo común de cómo puede crear un movimiento fuerte multicultural y multiracial sin también o también asegurarse de que centremos la justicia racial sin perder de vista el asegurarnos de que el movimiento que estemos creando tenga la justicia racial en su centro. Entonces, para darles unos ejemplos en términos del nivel político y de la creación de coaliciones, hace aproximadamente ocho años, United Oregon fue involucrado en crear una mesa llamado Fairshots Coalition y esta coalición se unió por el labor y los grupos comunitarios que a veces no trabajan juntos. Entonces, cuando creamos esa mesa, la meta era unirnos a través de la justicia racial, del género y de asuntos de justicia económica y crear una agenda política para trabajar juntos. Con eso pudimos crear políticas fuertes centradas en la justicia racial, pero también que beneficia a todos. Por ejemplo, la ausencia laboral pagada o los desalojos sin gasto y terminar con la caracterización racial. Esa clase de políticas era para centrarnos en la justicia racial y también para beneficiar a todas las comunidades. Y ese es un ejemplo de que pueden crear una colaboración fuerte con diferentes sospechosos o sospechosos o sospechosos usuales o inusuales para crear una agenda común. Otro ejemplo que les quiero dar es que este noviembre en Oregon aprobamos una medida que despenaliza el uso de las drogas y United Oregon trabaja como una organización en el campo y podemos trabajar en 32 de los 36 condados del estado creando organizadores en el campo que involucran una comunidad diversa para asegurarse de que se apruebe esta medida. Lo que hace la medida es un par de cosas. En primer lugar es que despenaliza una cantidad pequeña de drogas y lo segundo es que hace programas de tratamiento a través del estado. Y lo que descubrimos también a través de la comisión de justicia criminal que analizara el impacto racial de la medida es que de hecho reduce la desigualdad de 94 por ciento de las las desigualdades con los negros en los arrestos y las condenas. De manera similar redució las desigualdades entre los nativoamericanos y sus contrapartes blancas en arrestos y condenas. Por mientras también creó un espacio en donde más del 90 por ciento de personas blancas quienes fueron condenados o arrestados también se detuvo el proceso. Entonces esto creó una iniciativa centrada en la justicia racial, pero también benefició a todas las comunidades. Ese es un ejemplo de cómo nos puede ayudar esto a crear un movimiento fuerte de la justicia racial. Eso también es para asegurarse de que el liderazgo de la organización también está centrado en la justicia racial, pero como dije anteriormente, que estemos también creando políticas que beneficien a todas las comunidades. Esos son los ejemplos que les quería dar al día de hoy. El punto final que quiero compartir es que hemos aprendido los últimos cuatro años. Pienso que es muy importante y prudente que tenemos que dejar de organizar aislados. Tenemos que reunirnos como comunidad y crear un movimiento multicultural y multiracial para la justicia para que no terminemos en situaciones en las que estuvimos los últimos cuatro años. Esa es la única manera, aunque tengamos nueva administración que quizás sea amistosa a los asuntos que nos interesan. Tenemos que asegurar de que no bajemos la guardia. Tenemos que pensar una estrategia a largo plazo y esta estrategia tiene que ser incluido y centrado en las comunidades, pero también es un movimiento multicultural, multiracial, multietnico. Y en las agendas y políticas que estamos creando también deben beneficiar a todas las comunidades. Esos son los ejemplos que tengo que dar de cómo abordar y contrarrestar la supremacía blanca y nacionalismo blanco. Voy a parar ahí. Gracias. Y ahora es mi placer presentar a Ruth Milkman. Ruth Milkman es la profesora distinguida de Sociología en la Universidad de Nueva York en el Centro de Graduados. Ruth ha hecho un trabajo muy importante en el campo de labor inmigrante y la narrativa. Y cómo las amenazas inmigrantes se han utilizado para dividir a las comunidades una en contra de la otra. Voy a pasárselo a Ruth para que se presente más y que describa su trabajo tan importante. Gracias. Hola a todos. Me siento muy alegre de ser parte de este panel. Supongo que soy la única académica incluida. Y lo que quiero hacer en el breve tiempo que tengo con ustedes es compartir unos estudios que he desarrollado en detalle en el libro en la pantalla, Emigrant Labor and the New Precredit. Y esto fue publicado este año y el otro aún ha sido publicado, pero lo será en abril. Es un libro editado que incluye un breve resumen del primer libro. Así que para los que tienen poco tiempo para leer, quizás quieran ver ese. Es un volumen excelente editado por mí y Deepak Ravik, que muchos de ustedes conocen, y Penny Lewis. Mi inquisición comienza con la siguiente pregunta. ¿Cómo los desarrollos que estoy a punto de nombrar están relacionados? Los desarrollos que comenzaron a medios de los 1970s. Uno es la inmigración en sí, que como ustedes saben, aumentó dramáticamente en ese periodo después del cambio de ley en 1965. Estoy enfocada principalmente en la inmigración no autorizada y de bajos sueldos. La otra cosa que sucedió a la vez fue la reestructuración dramática del mercado de labor estadounidense, incluyendo a lo que yo llamo los 3Ds, desindustrialización, desindicalización y desregulación. Y también fue un periodo en el que los no educados en la universidad, en la clase trabajadora nacidos en los Estados Unidos, se enfrentaron a la precariedad y inestabilidad. Y claro que este fue un periodo, que estoy segura que ustedes saben, de un rápido aumento de la desigualdad y una polarización entre los que tienen y los que no. El libro y el artículo intentan crear una conexión entre estas dos cosas, una respuesta de cómo se relacionan es el objetivo de mi crítica. Es lo que yo llamo y otros le llaman la narrativa de la amenaza de inmigrante. Y suena así que los inmigrantes, especialmente los no autorizados, están tomando los trabajos americanos y el influjo de los inmigrantes es la causa de la reversa de la fortuna que han experimentado los nacidos en los Estados Unidos. Esto también argumenta que el aumento en inmigración, aumenta el crimen, aumenta la carga, incluyendo los gastos del cuidado de salud y cuidado social, y también que tiene un efecto en la cultura estadounidense. Han escuchado mucho de esto en los últimos cuatro años, especialmente en donde el público ha enfatizado esto, pero quiero enfatizar yo que esto comenzó antes del presidente Trump y no terminará el 20 de enero. Esto es un ejemplo extremo, bueno, quizás no tan extremo de esa narrativa, quizás lo recuerden de el 2018. Las fronteras abiertas no pueden imitar su voz, pero han permitido que las drogas y las bandillas entren a las comunidades más vulnerables, han causado la pérdida de muchas vidas inocentes y han permitido que millones de trabajadores de bajo sueldo compitan para trabajos y sueldos en contra de los americanos más pobres. Así ha dicho cosas mucho peores, pero en adición a la versión del lado derecho disponible en Fox News, esto también se repite en un comentario progresista. Esto me parece importante mencionar o que tenga buena intención. Un ejemplo es un libro por John Judas llamado El Regreso del Nacionalista, básicamente diciendo la misma cosa que dijo Donald Trump, que los inmigrantes expertos están compitiendo para los trabajos con los americanos, quienes también noten aquí la causalidad, que han llevado a la degradación de ocupaciones que una vez eran para la clase media, y eso es algo que voy a criticar. Ese es otro ejemplo de una pieza que hayan visto de John Neville. Esa es una perspectiva del lado izquierdo que no hay que ignorar el hecho que el poder de las uniones depende de, por definición, en su habilidad de restringir y retirar el apoyo y la proporción de labor, lo cual se vuelve imposible en una fuerza laboral entera que se puede reemplazar fácilmente y con poco dinero. Las fronteras abiertas y la migración masiva son una gran victoria para los jefes. Esa es la narrativa que yo discuto en esta plática. Hay más ejemplos, pero aunque los economistas estén de acuerdo y han alargado esta explicación, pero el impacto neto en la economía estadounidense es positivo, contrario a esta narrativa, y aún así hay académicos que validan esa narrativa de amenaza. Uno es un libro por un economista, Priggs, que no es coincidencia que el periodo entre 1914 y 1965 fue el mismo periodo en el que prosperó el mercado de labor y recientemente se han hecho más argumentos del mismo tema recientemente. También si ven estos reclamos de la sindicalización, sí es correcto que disminuyó bastante, pero la correlación no es lo mismo que en la causalidad. Y voy a presentar un argumento que sería útil en la captación profunda de la que van a escuchar de Emily y también en otros foros escritos y horarios. Lo que yo discuto en el libro y en el artículo es que el influjo de los inmigrantes de bajos sueldos es una consecuencia más que una causa de la reestructuración del mercado de labor y del aumento en la desigualdad. Y la base del argumento es que la inmigración de bajos sueldos es dirigido por la demanda, y esa demanda explotó en muchas de las industrias que fueron afectadas por los cambios que sucedieron en el periodo neoliberal de las 3Ds, desregulación y desindicalización, o tanto la desindustrialización. Pero lo que me encontraron es que los nacidos en los Estados Unidos salieron de los trabajos cuando podían, y muchas veces sí pudieron. También vimos aquí la expansión de los trabajos para las mujeres afroamericanas también aumentaron la demanda para los inmigrantes en los sectores a los que ellos habían sido limitados anteriormente, que era principalmente el trabajo doméstico. La narrativa de la amenaza del inmigrante reversa esta causalidad, y yo argumento que esto distrae la atención de estas dinámicas políticas. Yo pienso que los trabajadores nacidos en los Estados Unidos tienen cada derecho de estar enfurecidos, pero deberían dirigir su coraje no a los inmigrantes, pero a los empleadores. Y voy a repasar ahora unos detalles más de esto. Como pienso que todos los que están escuchando esto lo saben, en los 1980s, especialmente un poco antes de eso, mientras el capital huyó de los Estados Unidos y el inicio de las fábricas se volvió a una epidemia, eso fue un desastre para muchas personas trabajadoras, y nadie sugiere que eso haya atraído a los inmigrantes, pero es algo que está incrustado en la narrativa. En el mismo periodo, las uniones de labor eran a tema a los empleadores y los dirigiendo la política. Algunos los llamamos los fundamentalistas del mercado, y también tenemos esta declaración de Dave Harvey que dice que que la labor tuvo que ser disciplinado, sino destruido en nombre de la libertad individual sacrosanta del obrero. Y en este mismo periodo, la desregulación removió los límites legales que sostenían los estándares de labor. La decaída de las uniones, especialmente en la industria de transporte. Y probablemente saben también que de todos los trabajadores estadounidenses, solamente 6% están sindicalizados. Y eso en sí mismo es una gran contribución a la clase de degradación de labor que hemos visto en las últimas décadas. Lo que yo he escrito se trata de labor de bajos sueldos, pero les quiero leer un ejemplo de un reporte de The New York Times que es la misma dinámica. Es un ejemplo. La ola más reciente de obreros extranjeros centrando en trabajos americanos trajo a Donato Soberano de las Filipinas a Arizona. Tuvo que pagar miles de dólares a un agente de empleos y por un tiempo vivió en un apartamento con otros 5 obreros filipinos. El atractivo es el sueldo, 10 veces más de lo que le pagaban por el mismo trabajo en su país. Señor Soberano no es trabajador de hospitalidad, ni asistente de salud al domicilio. Él trabaja en otro puesto que cada vez paga muy poco para atraer a suficientes americanos. Señor Soberano es maestro de escuela pública. Los distritos escolares no encuentran suficientes maestros dispuestos a trabajar por el sueldo que se ofrece. Quizás recuerden que poco después de este reporte, hubo una gran ola de huelgas en los maestros de escuelas públicas, incluyendo en Arizona, así que eso ha mejorado el sueldo que se les ofrece. Pero esta es la misma dinámica que vemos en posiciones de bajo sueldo que no requieren educación universitaria. Entonces no tengo tiempo para hablar de todos los detalles, pero les voy a dar un par de ejemplos de estas industrias que se hablan en detalle en mi libro. El transporte, la construcción, el empaque de carne y que principalmente emplean a los hombres y del otro lado de la división del género, especialmente en el trabajo doméstico y en las otras ocupaciones que tienen como sus ocupantes dominantes, las mujeres. Estos son unos ejemplos de lo que sucedió en términos del éxodo de estos trabajadores estadounidenses, de estos empleos, mientras se volvieron más poco deseables debido a las 3Ds. Y dice, mientras que el transporte pague tan bien como hacer hamburguesas, los aspectos del cromo y vaquero del trabajo eran la razón para conducir. Sin embargo, hoy los trabajos en comida rápida parecen cada vez más atractivos a viejos troqueros. Conductores cualificados están migrando a trabajos con mejor sueldo como carga de camiones, construcción y otros sectores. Es un ejemplo en la industria de construcción en sí, mientras la construcción residencial fue desindicalizado en los 80s y 90s. Lo que sucedió fue que la construcción residencial y sus trabajadores nacidos en los Estados Unidos abandonaron ese sector por la construcción comercial y el empaque de carne también. Para los que tienen la edad de recordar, una vez fue una industria dominada por los trabajadores estadounidenses que ahora es dominado por los trabajadores negros y morenos, muchos inmigrantes, y no podrían conseguir que los nacidos en los Estados Unidos blancos permanecieran en el trabajo. En el labor doméstico, es un poco diferente, pero en este caso es el éxodo de trabajadores estadounidenses afroamericanos. Ha explotado bastante la demanda para el labor doméstico por la razón ilustrada por esta declaración que es más posible si la brecha entre los ricos y los pobres crece que los ricos contraten a tales personas. Y si no hay diferencia en sus ingresos, nunca podrían pagar una otra persona un ingreso completo. Pero cuando ya tenemos una desigualdad explotadora, pues es más posible. En los 1970, mientras el movimiento de derechos civiles abrió las puertas a otras clases de trabajo de las mujeres afroamericanas, huyeron del servicio doméstico. Y ven esta estadística aquí, que es bastante dramática, en 20 años de 1960 a 1980, el porcentaje de mujeres afroamericanas en trabajo doméstico bajó de 39% a 5%. Es uno de los cambios más grandes que hemos tenido en el mercado de labor en los Estados Unidos. Y poco después de que eso ocurriera, el sector explotó. El trabajo de cuidado se volvió una de las formas de trabajo más rápidamente creciente y necesitaban acceso a los inmigrantes. Voy a dar un breve resumen del argumento. De nuevo, si quieren, pueden leer más de esto en detalle. Mi reclamación es que el empleo inmigrante, contrario a la narrativa de amenaza de inmigrante, es resultado no la causa de la degradación de labor y el aumento en desigualdad. Que los trabajadores estadounidenses históricamente han salido de los trabajos degradados y después emplean a los inmigrantes. En algunos sectores como el trabajo doméstico nunca fue un trabajo deseable, pero nunca fue degradado en este periodo. Siempre fue mal trabajo, pero las mujeres afroamericanas estadounidenses salieron porque de repente tenían otras opciones en los 70's. Entonces tenemos un nuevo equilibrio en el mercado de labor y de nuevo el coraje de los trabajadores estadounidenses del sufrimiento que ellos han experimentado. Es justificado, pero desorientado. Ahí voy a detenerme. Gracias, Ruth. Eso fue fabuloso y mucho que considerar y pensar mientras seguimos adelante. Siguiente, me gustaría presentar a Emily Barrett-Crisone, quien es la coordinadora de Bienvenida en Tennessee con la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee. Va a ayudar a cerrar la conversación antes de las preguntas y respuestas y va a estar hablando de la implementación de su proyecto de captación profunda y cómo han abordado el asunto de la inmigración en comunidades rurales y otras a través de Tennessee. Emily. Hola, gracias por tenerme. Estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Emily Barrett-Crisone y de nuevo soy la coordinadora de Bienvenida en Tennessee con la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee en Nashville. Mi rol se enfoca en crear más espacios positivos para discutir la inmigración y ayudar a cambiar la narrativa en general para ser más pro-inmigrante. Yo superviso el trabajo de captación profunda y otros esfuerzos de cambio de narrativa. Muchos de mis roles se enfocan en las conversaciones a las que llamamos comunidades recibidoras o no inmigrantes, ayudar a los que ya nos apoyan e involucrarse en el trabajo o avanzar a las personas que no nos apoyan en el espectro del apoyo. Y quiero tomar un momento para mencionar que en Turk tenemos un método muy multifacético en nuestro trabajo. Pensamos que la primera prioridad debería de ser hacia los más afectados, pero en Turk también tenemos los recursos para invertir en un cambio de narrativa y en el esfuerzo de hacerlo. Lo que me parece útil es que el trabajo después es responsable para nuestros movimientos y el movimiento. Mi trabajo como una persona blanca no inmigrante es informado por nuestra base en lugar de ser aislado y en su propia entidad. Hoy voy a hablar acerca de nuestros esfuerzos de captación profunda que comenzaron en el 2018 y cómo sabemos que trabajan esos esfuerzos y lo que lo hace exitoso. Estoy segura que esto no le viene como sorpresa a nadie en esta llamada, pero a través del país, las personas en poder han utilizado el racismo, la xenofobia y el temor de los inmigrantes indocumentados para ganar sus elecciones y desatar a sus seguidores. Estos mensajes basados en el temor es tan efectivo que la mayoría de las veces perdemos a las personas que están en conflicto. En esta diapositiva pueden ver títulos y tácticas que fueron utilizadas para desviar a las personas basado en este temor. Y lo que es preocupante de los mensajes del temor es que el temor es una emoción muy poderosa y es muy duro regresar después de sentir eso. Así que tenemos que buscar una manera más fuerte de involucrar a las personas en sus mejores instintos y deseos. Lo que sabemos al combatir el temor es que los hechos no trabajan. Ojalá sí lo hicieran. Ojalá les pudiera dar una hoja de datos de inmigración y que de repente nos apoyarían, pero así no trabajan las personas. Tomamos decisiones basadas en nuestras emociones. Entonces, para poder efectuar esa toma de decisiones, verdaderamente tenemos que conectarnos a esa emoción en lugar de solamente la lógica. La captación profunda hace esto mejor que cualquier otra manera que hemos visto en Churka hasta este punto. No estoy segura si todos ustedes en esta llamada conozcan la captación profunda. Estoy segura de que muchos de ustedes conocen la captación de votos, pero la captación profunda, en lugar de recabar apoyo para un candidato o una propuesta como lo hace la captación de votos, busca entender el punto de vista en un asunto. Para nosotros sería la inmigración. En lugar de pasar tres minutos en la puerta de una persona, están ahí de 10 a 20 minutos. Es como tener un uno a uno relacional en la puerta. Están aprendiendo cómo se siente ese votante de la inmigración. Y esperamos que también al darles espacio de procesar sus preocupaciones en un sitio, un espacio sin juicio, los podemos mover a apoyarnos más. Entonces, ¿cómo sabemos que la captación profunda trabaja? Anecdóticamente sabemos, pero queríamos ser parte de un esfuerzo que mostrara de manera concreta que estos esfuerzos pueden trabajar. Entonces, Churka tomó parte en un proyecto en el 2018 que buscaba entender los efectos de la captación profunda. Este experimento involucra dos ciudades en California y un equipo de investigación en Berkeley y Yale. Y el equipo de investigación llevó a cabo encuestas pre y post que los participantes no sabían que se relacionaba a la captación. El votante recibía la encuesta y de esos quienes respondieron, se creó un universo de captación profunda y se envió de nuevo otra encuesta después de la captación profunda para ver si había ocurrido un movimiento. De nuevo, ellos no sabían que esta encuesta se conectaba a los promotores porque los temas de la conversación estaban encruzados en otros asuntos y nos permitió medir el movimiento de las personas con el tiempo. Y en este momento no había hecho ningún otro estudio llevado a cabo utilizando la captación profunda en asuntos de inmigración. Así que esto fue un proyecto innovador en el que tomamos parte. La captación profunda nació del movimiento de la igualdad en matrimonio. Algunos de ustedes quizás lo conozcan y sus esfuerzos en ese sentido, pero nadie sabía si la captación profunda sería efectiva en asuntos de inmigración. En la captación profunda buscamos hablar con los votantes en conflicto. A lo que nos referimos son personas quienes no están opuestos vehementemente y tampoco son fuertes apoyadores del movimiento. Pero esos quienes tienen sentimientos mixtos de los inmigrantes indocumentados y queríamos mover a la gente en las políticas y el prejuicio y buscamos hablar 45 a 65 por ciento del tiempo en los distritos en los que las personas votaron por Trump. Queremos tocar en áreas en las que nuestros esfuerzos pueden hacer una verdadera diferencia. Nuestros resultados fueron en 2018 que tocamos en 3,304 puertas y tuvimos 852 conversaciones. Y en combinación con las otras dos ciudades, mostramos por primera vez que la captación profunda sí puede mover a los votantes en la inmigración de manera estadísticamente significativa y que estos resultados son duraderos. O sea, básicamente estamos inoculando a las personas a estos mensajes basados en el temor. En las políticas, movemos a las personas en 8 por ciento y en el prejuicio en 5 por ciento. Y si pensamos en qué tan, por qué tan pocos son ganadas o perdidas las elecciones, es un número bastante significativo. También estamos viendo que estos resultados duran hasta un año después. No solo se mueven las personas, pero también mueven a las personas de su vivienda. Y es emocionante cuando pensamos en el impacto que puede tener la captación en una persona. Otro impacto de los datos es que fue lo mismo en los votantes a través de la raza, edad, género y ideología religiosa. Y también fue lo mismo para los promotores en sí. Tal como muchas personas tuvimos que ajustarnos en este año, habíamos comenzado la segunda fase de la captación profunda en enero. Estábamos a la mitad de nuestra meta cuando un tornado pasó por el centro de Nashville y después llegó COVID. Así que obviamente estábamos muy tristes por todo lo que estaba sucediendo y que no podíamos continuar. Pero sí nos dio una oportunidad de aprender si la captación profunda trabajaría por el teléfono. Y lo que aprendimos sorprendentemente y de manera maravillosa es que en los teléfonos la tasa de movimiento fue de un impresionante 8% a un 20%. Así que si les preocupa que quizás este método no se traduzca al momento actual, como yo, ya hemos visto que la captación profunda en el teléfono puede ser tan efectivo, sino más efectivo que la captación en las puertas. Entonces, ¿qué es lo que hace que la captación profunda sea tan efectivo? Yo lo puedo enfocar en tres cosas que me parecen las más importantes que tener en mente cuando están haciendo la captación profunda. Es el poder de contar cuentos, el poder de la compasión y el acto de ser escuchados. Mis promotores escuchan hablar de esto todo el tiempo y se van a reír de mí, pero yo creo que el acto radical de ser escuchados es entrar a una conversación exitosa. Digo radical porque para ser verdaderamente escuchados y vistos de manera y en un espacio sin juicio es radical, ¿no? Y si piensan en la última vez que esto les pasó a ustedes, muchas veces no lo damos a otras personas y queremos que las personas puedan compartir sus preocupaciones y queremos crear este espacio y es la única manera que las personas pueden superar sus preocupaciones es al nombrarlos. Queremos verlos entonces con una actitud sin juicios que puede ser desarmante. Algo que tener en mente es para expresar un entendimiento de lo que está diciendo el votante no confirma sus creencias. Esto puede ser difícil al principio, pero se puede mostrar reflectivamente que han entendido y escuchado lo que ha dicho la persona sin estar de acuerdo o confirmar lo que han dicho. Sin embargo, no queremos confirmar muchas de las cosas. Unas frases útiles son te escucho que dices esto o parece que esto es muy importante para ti o parece que esto es algo que te preocupa mucho. Esta es una manera que podemos mostrar que estamos escuchando activamente. El contar cuentos es algo muy importante. Muchas veces las personas se intimidan al entrar a estas conversaciones con otras personas porque se sienten como que no saben suficiente del tema, pero las buenas noticias son que no tienen que ser experto político para ser exitosos en estas conversaciones. De hecho, puede ser mejor si no lo son. El movimiento no requiere un entendimiento sofisticado del asunto o de unas frases mágicas que van a mover a alguien. En lugar de esto, requiere que estén dispuestos a entrar en una conversación difícil, que estén dispuestos a compartir su historia personal con un ser querido y que estén dispuestos a sentarse en esos momentos incómodos y hacer buenas preguntas. Sabemos que esto requiere mucha valentía, así que cuando hablamos con los promotores, les decimos que tenemos que poder reflejar la vulnerabilidad que queremos recibir, aunque no sea fácil. Por último, tenemos este valor de la compasión. La pregunta que le hacemos a los votantes es ¿cuándo fue un momento en el que alguien te mostró compasión cuando te hacía mucha falta? No un tiempo en el que a ti te mostraron esa compasión, pero cuando alguien más te mostró esa compasión. Este valor de la compasión no es algo que decidimos de un día al otro. La captación profunda se enfoca en encontrar el marco adecuado para conectar con los votantes. Tenemos que encontrar el valor que ilicita una historia adecuada del votante. Esto requiere tiempo y pruebas. Tomamos diferentes guiones en la puerta, lo que llamamos un periodo de repetición y se vuelve muy importante porque tenemos que saber lo que fluye naturalmente y lo que no. Después de hacer captación durante más de un mes y probar más de 25 guiones, probamos valores como sacrificio, pertenecer, refugio y batalla y llegamos al tema más exitoso de compasión. Esto fue un momento muy exitoso para nosotros en las puertas. Entonces, quiero repasar brevemente los elementos de una captación profunda. No tenemos mucho tiempo para entrar en profundo, pero para que entiendan por lo general, queremos preguntarle a una persona cómo se sienten, buscar las preocupaciones que tiene este individuo en un entorno libre de juicio. Y la razón que esto es importante es que hay un estudio por Unbound que fue hace unos años que sugiere que los que apoyan el movimiento de los derechos de inmigrantes es un grupo más pequeño de lo que creemos y básicamente los más probables de votar progresista en otros asuntos no siempre nos apoyan en la inmigración. Es probablemente porque muchos de estos individuos aún tienen puntos de vista en conflicto de los inmigrantes, pero nunca los comparten. Por lo general, cuando alguien no comparte estas vistas, es muy duro moverlos. Y también en la captación profunda utilizamos esta escala. Lo puedes ver aquí en la parte de abajo. No solo les preguntamos si estás a favor o en contra de algo. Les pedimos que elijan un número en la escala y es útil porque las personas son complicadas. Por lo general, las personas no son completamente a favor o en contra de algo. Así que esto nos ayuda a tener una idea de la posición del votante y también previene que se encasillen en una creencia particular, pero ver que hay razones para y en contra de un asunto. De nuevo, hay un cambio de historia que mencioné. Le estamos pidiendo a los votantes que compartan su historia y después el promotor también comparte su historia de la inmigración y de la compasión. Así que queremos que el votante llegue a un espacio empático y emocional. Y después de que hayamos entrado en un espacio más emocional, pues ya podemos abordar esas dudas iniciales que quizás haya nombrado la persona. Y después de eso ya finalmente llegamos a un lugar donde pueden ofrecer su opinión y quizás un hecho si nos parece útil en el momento. Solo quiero ofrecer unos aprendizajes claves de la captación profunda que esta manera de tener una conversación no es con intuición. Requiere mucha práctica. Yo sé que parece directo, pero no es la manera en la que hablamos naturalmente. usualmente intentamos hacer nuestro punto o argumentar los hechos, pero participar en la vulnerabilidad y escuchar activamente requiere práctica. Y lo siguiente es que a veces digo que esto es como un secreto, pero si la persona en la puerta se mueve o no, tiene muy poco que ver con el promotor y tiene poco que ver con ustedes. Esto es algo que me tomó mucho tiempo entender que el movimiento de los votantes para ser honesta tiene mucho que ver con el individuo y con las preguntas que les pueden hacer. Así que esto nos quita la presión y su trabajo como promotor no es cambiar la mentalidad de la persona con la que están hablando, pero estar presentes y hacer buenas preguntas y crear momentos de compartir historias y de empatía que muestre el escuchar activamente. Su trabajo es estar en conversaciones intimidantes y en momentos incómodos con una presencia libre de ansiedad, pero si se mueve la persona al final depende de ellos. El silencio está bien. Esto es difícil para muchos de nosotros. Muy seguido sentimos la necesidad de llenar ese silencio, pero dar ese silencio le da el espacio a la persona para procesar y se puede sentir un poco incómodo al principio, pero es perfectamente normal. El método es transformador para los dos partidos. Hablamos de los promotores y que ellos se sienten transformados junto con los votantes. Como mencioné anteriormente, los hechos no trabajan y es más duradero el movimiento si alguien participa en su propio movimiento. Y a lo que me refiero es que muy seguido durante la captación profunda, el votante se mueve a sí mismo simplemente al tener las buenas preguntas. Porque muchas personas no toman tiempo para pensar y procesar cómo se sienten en estos asuntos. así que cuando les dan ese espacio ellos solo se convencen a otro punto de vista y es más duradero el movimiento si esto sucede. Tenemos que dejar de hacer suposiciones de quién es o no es movible. Lo que hemos aprendido de la captación profunda es que hay pocas personas, aunque sí existen, que sean inamovibles por completo, pero la mayoría son movibles si les dan las circunstancias adecuadas. Por último, quería mencionar que la captación profunda puede ser una experiencia muy impactante para los promotores y puede ayudar a crear un equipo de individuos invertidos, pero también es importante trabajar con las experiencias y necesidades de cada individuo y siempre enfatizo esto para los promotores que la seguridad física y emocional es tan importante y es importante que sepan cuándo salir de una conversación. Esto va a ser diferente dependiendo de la presencia de la persona en la puerta. por ejemplo, la experiencia de un hombre blanco y el nivel de seguridad va a ser muy diferente a una persona de color que sea mujer. Una persona directamente siendo afectada por los asuntos siendo hablados va a tener una carga emocional más pesada. Es importante tenerlo en mente. Y por último, solo quiero mencionar que queríamos tomar nuestro aprendizaje de la captación profunda y averiguar una manera de una estrategia que puede trabajar más allá de la captación profunda porque sí requiere muchos recursos y no todos tienen el tiempo para entrenar a ser un promotor de captación profunda. Así que yo quise crear un programa para que la gente utilizara estas tácticas en sus vidas personales para entrenar a los aliados a tener conversaciones con sus amigos, familias y las personas detrás de ellos en la fila de Starbucks. Y lo digo porque uno de los promotores sí terminó haciendo una captación profunda con alguien en la fila de Starbucks, pero desarrollé una capacitación llamado Conversaciones Transformadoras que buscan traducir estas habilidades de la captación profunda a los individuos para que lo puedan utilizar en sus vidas cotidianas en una capacitación más corta. Sí estamos teniendo estas capacitaciones de manera virtual, así que si les interesa participar con mucho gusto los recibimos y es todo lo que tengo por ahora. Y aquí les van a preguntar a todos qué cambios o oportunidades esperan en su área de trabajo en el 2021. Absolutamente, pienso que una gran parte de lo que nos vamos a enfocar en el 2021 es solamente continuar el trabajo y continuar a organizar. Pienso que hay una tentación después de estos cuatro años tan difíciles para tantas personas que se quieren relajar y tomar un paso atrás y descansar y nos estamos muy enfocados en el entendimiento de que obviamente queremos que todos estén en esto a largo plazo y que cuiden de sí mismos. Los movimientos de nacionalismo blanco y paramilitares no van a ningún lado. No se puede guardar las cosas después de sacarlas y nunca se ha podido. Y yo pienso que podemos utilizar la mayor conciencia en estos movimientos y qué tan peligrosos son para organizar más fuertes en contra de los esfuerzos de crear este poder político. Si hay unas cosas que esperamos especialmente del movimiento anti-inmigrante para lo que nos estamos preparando, esperamos que estén jugando a la defensa haciendo lo posible para trabajar en contra de los esfuerzos para deshacer las políticas anti-inmigrante del presidente Trump o trabajar en contra de cualquier política pro-inmigrante que quizás se propongan. Va a ser importante estar vigilando los políticos quienes dejaron los grupos anti-inmigrantes y se unieron a la administración Trump y pienso que es probable que unos regresen a trabajar en los grupos anti-inmigrantes pero otros pueden ir al Capitolio o otros sitios políticos y pienso que hay una gran probabilidad de que algunos grupos de nacionalismo blanco operarán dentro de una manera más encubiertos pero aún va a haber una urgencia para que ellos busquen publicidad y quieran organizar así que estamos muy enfocados en seguir con la energía para asegurarnos de que estos grupos intolerantes y peligrosos no tengan más sostén político en nuestro sistema y ojalá podamos continuar a trabajar y apoyar a las comunidades e instituciones para limitar el impacto de su intolerancia pues como dije en la presentación la narrativa de amenaza de inmigrante no va a desaparecer pero con la nueva administración y quizás con un nuevo congreso con una mayoría democrática quizás haya más espacio político para esta contranarrativa que yo intenté presentar pienso que también en el nuevo año quizás veamos un fortalecimiento de labor organizado espero que esto promovería las ideas pero supongo que como todos he estado durmiendo un poco mejor desde que nos enteramos que Biden ganó la elección yo sé que tendremos nuevos problemas cuando él entre a la oficina pero sí pienso que habrá más oportunidades de debatir estas cosas sin que la narrativa de amenaza domine la conversación nos emociona mucho el trabajo de cambiar la narrativa en el 2021 nosotros queremos aumentar la captación profunda y utilizarla de nuevas maneras en el pasado hemos estado conectados a un proyecto de investigación así que estamos emocionados de utilizar la captación profunda nuestros propios asuntos con la meta de cambiar un distrito aprobar una propuesta o derrotar una propuesta hasta utilizar la captación profunda en el trabajo del voto nos emociona mucho esa posibilidad y también nos gusta la idea de quizás poder entrenar a otros en Tennessee de utilizar la captación profunda y ser el socio de idea con ellos o buscar expandir ese esfuerzo en el estado que eso sea nosotros avanzando nuestros propios asuntos ayudar a otras organizaciones en estos proyectos nos emociona mucho y gracias de nuevo Rinku puedes compartir un reto que tú superaste o una lección importante que has aprendido en tu trabajo sí con mucho gusto puedo compartir un reto o una lección importante pienso que para estos propósitos en el que estoy enfocado es que cuando saben mucho de un tema es muy muy fácil querer compartir todo lo que saben todo el tiempo con todos los que se encuentren y cuando nuestras ideas son retadas es muy fácil sacar todos los datos que sé que tenemos que comprueban nuestro punto y por qué nosotros somos correctos pero lo que he aprendido es que eso no siempre trabaja el ser correctos el tener la razón no es ser factual no es no mentir y todo eso no siempre y hasta diré que muy seguido no es suficiente para mover a alguien quien está tomando la posición opuesta a ustedes y lo que deben hacer en lugar de ir de prisa a buscar los datos que tienen y lanzárselo a la gente es intentar entender por qué han tomado la posición que han tomado den su mejor esfuerzo para empatizar con eso es muy muy difícil yo batallo para hacerlo mi misma pero hasta las personas quienes se oponen a nosotros hay algo con lo que nos podemos conectar y es importante hacer esa conexión y para alejarnos de los datos y pensar más en los valores y las emociones y las historias en la intervención así que quizás me sea me sienta un poco menos correcta pero quizás sea más efectiva si puedo conectar con la persona a quien estoy intentando persuadir y Casey es genial compartir el norte o oeste contigo pero tengo una pregunta ¿qué colaboraciones has creado para fortalecer tu trabajo y crear movimientos hasta más allá de Oregon? gracias me parece pregunta muy importante y te voy a dar un ejemplo hace unos años United Oregon intentaba crear un movimiento para terminar con la caracterización racial y en esta campaña pudimos averiguar cuáles son los segmentos en la comunidad con la que queremos crear una relación y traerlos a la mesa para ayudarnos a aprobar esta política con eso abordamos a las organizaciones de labor en el estado y les dejamos saber que queríamos que nos apoyaran en esta campaña y hicimos el caso que sus miembros son impactados porque la mayoría son personas de color quienes han tenido esta caracterización al llegar al trabajo o regresando del trabajo y es también parte de una narrativa económica al decir que si te han detenido y dado una multa pues tienen que tomar un día de descanso del trabajo para lidiar con eso y eso presenta un reto en la familia no un asunto económico y hay que asegurarse de que las personas tengan la habilidad de abordar los asuntos que tienen al perderse un día de trabajo esa es la justicia económica para tus miembros fuimos también a la comunidad sin vivienda y les dijimos que esta comunidad sin vivienda es una de las más impactadas en las barridas de vivienda en Oregon o hasta lidiando con la policía y les dijimos que tenían que estar en la mesa trabajando con nosotros y así los involucramos hablamos con los miembros de la comunidad LGBTQI y dijimos este asunto también les impacta como parte de su comunidad y queremos crear una coalición juntos para abordar un poder colectivo pero más importante la política que creamos tenía todos esos elementos que impactan a todas las comunidades para abordar el contacto que tenían con la policía así es como creamos ese poder colectivo y fue una coalición muy poderosa y pudimos aprobar políticas muy fuertes a través del estado que verdaderamente crearon esa recopilación de datos en términos de la caracterización racial en Oregon pero también la posesión de las drogas y eso impactó a esas comunidades y también nos ayudó a llegar a la línea de meta y eso es un ejemplo de cómo podemos crear un poder colectivo y coaliciones que pueden beneficiar a todos los que están en la mesa pues gracias a todos los oradores a los panelistas por sus perspectivas y las historias que compartieron tengo una historia más para todos y eso es por favor compartan su llamada a la acción todos somos organizadores así que ¿qué quieren que se lleven con ellos los participantes y cuáles son algunos recursos y asuntos en los que tenemos que tener seguimiento? Mi llamada a la acción para personas mirando esta sesión es prepararse para contar su historia sin importar quién sean con relación al movimiento de inmigrantes que eso sea que son inmigrantes ustedes mismos o son primera generación segunda generación o si no son inmigrantes pero se sienten profundamente apegados al movimiento entonces cuenten su historia y piensen en cómo ustedes llegaron a tomar acción a poder tomar acción y cuenten esa historia porque necesitamos entusiasmar a la gente a que continúe la organización que ha iniciado en los últimos 10 años y el repunte enorme en la organización y las protestas y la resistencia y la defensa en los últimos años en particular queremos seguir con esa tendencia y una gran manera de ayudarle a seguir adelante es hablar de cómo llegaron a ser activos en este asunto qué clase de cosas han hecho ustedes cómo aprendieron de ello y qué han ganado aunque esas victorias hayan sido pequeñas cuenten su historia también a cualquier persona que puedan conseguir que la escuche sí pienso que lo que me gustaría dejar con la gente es este sentido que hay una verdadera oportunidad para construir en nuestros éxitos y en el hecho de que la mayoría de los americanos están de acuerdo con los valores principales y va a ser importante seguir con este momento y recordar que el movimiento de nacionalismo blanco no va a desaparecer así que tenemos que asegurar de tener ese entendimiento en nuestra organización siguiendo hacia adelante para que los nuevos éxitos y victorias hacia el progreso no se puedan retroceder en el futuro por estos movimientos intolerantes gracias Rich pienso que para mí una cosa que quiero compartir con ustedes es que encontrar es que hay que encontrar un socio inusual que no han tenido antes y es muy importante y muchas veces como yo puedo testificar es que las organizaciones como Unite Oregon o con líderes de personas de color muchas veces yo sé que cada estado es diferente pero muchas veces nos han invitado a la mesa y muchas veces esas invitaciones se han sentido como una incorporación selectiva en lugar de ser como un socio completo así que quiero pedirles que piensen en cambiar la mesa e invitar a socios inusuales que no han tenido antes y traer a sus socios a la mesa pero también asegurarse de que les mostremos cómo hacerlo y que hagamos un espacio donde pueden co-crear en la mesa y co-crear en esa colaboración y también en cualquier trabajo que están haciendo que eso sea trabajo político o creación de movimientos que eso beneficie a todos pero que también pueda enfatizar el asegurarse de que esté centrado en la comunidad con la que están trabajando para que no vayan a ceder el trabajo que están haciendo pero en cualquier política o trabajo que están haciendo tienen que asegurarse que beneficie a todos los que trajeron a la mesa en otras palabras están mostrándoles a sus socios cómo crear ese poder colectivo cómo lograr una colaboración y eso es lo que yo les sugiero a todos es que vayan y busquen un socio inusual que no han tenido antes y hagan el trabajo duro de crear esa colaboración significativa pienso que lo principal es tener un entendimiento claro de la secuencia de los eventos que ha llevado al crecimiento de la inmigración de bajo sueldo lado a lado con la transformación del mercado de labor estadounidense pero en términos de la acción para mí la clave es averiguar cómo crear coaliciones entre el movimiento de labor y de derechos inmigrantes esto ha sucedido en el pasado pienso que bajo Trump todos hemos sido desviados y ya es hora de consolidar esa alianza y encontrar maneras de crear unidad en los trabajadores estadounidenses y sus compañeros extranjeros eso es lo que yo he intentado decir hay un par de cosas lo primero y ya lo dije en mi presentación es que sabes muchas personas se sienten intimidados al entrar en estas conversaciones quizás no los que están en esta llamada como este es su trabajo pero quiero que entiendan que no tienen que ser experto político y no tienen que tener todos los hechos para tener una conversación productiva con las personas y moverlos solo tienen que estar dispuestos a hacer buenas preguntas y estar en esos momentos difíciles y lo que le digo a los promotores es que si llegan a una posición en donde la conversación se desvió por completo siempre pueden regresar a la compasión no pueden decir sabes que yo no soy experto político pero quiero que las personas en mi comunidad en mi estado y en mi país sean tratados con compasión eso es lo que me interesa y esa es una manera de humanizar el asunto para la gente y la otra cosa con la que la otra cosa que muy seguido les sugiero a las personas después de las conversaciones transformadoras es que tomen la oportunidad de llamar a alguien en sus vidas quienes están en conflicto en este asunto o algún otro asunto y involucrarlos en esta conversación lo pueden hacer no solamente o necesariamente no armados con esa hoja de datos pero con curiosidad queriendo entender por qué tienen las creencias que tienen y intentar desenredar eso un poco más siempre les digo también que si no saben qué decir o piensan que ya hicieron todas las preguntas hagan una pregunta más prepárense para hacer eso y eso puede desarmar a las personas en particular porque yo sé que pueden ser duras estas conversaciones con los amigos y los familiares y gracias a todos ustedes quienes participaron en esta sesión y es el final del primer día aquí en el NEC la conferencia nacional de integración inmigrante estoy tan feliz de estar aquí con todos ustedes me emocionan mucho todas las sesiones las sesiones de grupo pequeño y también todo el contenido les invitamos a participar en las sesiones importantes del resto de la semana y mañana muchas gracias es un gusto estar aquí con ustedes